Esa ciudad No sé si para amar, volver tiene la magia de un ritual Yo soy de allí, de otro lugar no puedo ser Me reconozco en la costumbre de volver A reencontrarme en mí, a valorar después Las cosas que perdí, la vida que se fue Llegué y casi estoy a punto de partir Sabiendo que me voy y no me quiero ir Doblé la esquina de mí misma para comprender Que nadie escapa al fatalismo de su propio ser Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas Por volver Esta ciudad no sé si existe, si es así O algún poeta la ha inventado para mí Es como una mujer profética y fatal Viviendo el sacrificio hasta el final Pero también tiene otra voz, tiene otra piel Y el gesto amable de la mesa de café El sentimiento en flor, la mano fraternal Y el rostro del amor en cada umbral Ya sé que no es casual Ya sé que no es casual haber nacido allí Y ser un poco así triste y sentimental Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos Nos cante el funeral para decir adiós Decirte adiós a vos Ya ves, no puede ser Si siempre y siempre sos una razón para volver Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar Esa manera melancólica de amar Lo sabe sólo aquel que tuvo que vivir Enfermo de nostalgia Casi a punto de morir Cuatro de joints Senior Subtitulado Universidad 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 Universidad